Bien, damos inicio al taller, entendemos que visibilizar la cocina como herramienta innovadora de conservación mejora la calidad de vida de las comunidades, de identificación cultural como instrumento de sostenibilidad y de adaptación y mitigación del cambio climático, mostrando conceptos nuevos, modelos de negocios asociados a la producción sostenible de alimentos de calidad y a la conservación. Tendremos la presencia de Santiago Granda León, director del Instituto Tecnológico de la Escuela de los Chefs, coordinador de la Feria Gastronómica Raíces Ecuador. A Marc Rauch, junto a su hermano Jorge, son sin duda una de las estrellas más importantes de la cocina colombiana y rumpieron en escena gastronómica con su restaurante Criterion en la zona gastronómica G de Bogotá. Su restaurante rápidamente se convirtió en uno de los más cotizados de la ciudad, llenos de constantes. A partir de allí, todos los ojos se tornaron hacia ellos para descubrir los orígenes de su talento. Andrés D'Amerval, bartender guayaquileño, con amplia experiencia en bares y restaurantes. Por varios años se radicó en Buenos Aires, donde trabajó detrás de la barra en espacios como Casa Cabía, Ana Sagasti, Salón Berlín, entre otros. En 2011 estuvo a cargo de la apertura y dirección de la barra de TGE Fridays en Argentina. En 2019 volvió al Ecuador para ser parte del boom gastronómico sudamericano, que desde hace algunos años marca tendencias a nivel mundial. Busca aportar a la industria con un estilo de coctelería moderna que celebra y destaca nuestros sabores y productos locales. Pasa sus días capacitando a otros bartenders y asesorando en diversos proyectos gastronómicos. Juan Carlos Ordóñez, guayaquileño de 35 años, a los 19 años empezó sus estudios en Buenos Aires, Argentina, en el International Buenos Aires Hotel and Restaurant School. Cursando las carreras de gastronomía y administración hotelera. Luego de trabajar en algunas empresas de catering, decidió dedicarse netamente a la gastronomía, complementando sus estudios con el Colegio de Cocineros Gato Dumas, obteniendo el título de cocinero profesional con mención en gerenciamiento gastronómico. Años después, consolida sus conocimientos en la industria de la hospitalidad en una maestría de dirección Pudanam, en la Escuela de Negocios Hostelea de Barcelona, España. Harry Sazón nació el 5 de noviembre de 1969 y desde temprana edad mostró su inclinación por las artes culinarias. Cuando apenas era un adolescente, empezó a recorrer todos los escalafones de la alta cocina desde legumbrero, pasando por ayudante de carnicero y entre mitier, hasta ser hoy uno de los más destacados chefs de Colombia. Su educación básica la recibió en el SENA en Colombia y a partir de entonces fue ganando experiencia en restaurantes de hotel. Al terminar esta etapa viajó a Vancouver, Canadá, donde trabajó para Joe Fort's en un famoso restaurante de pescados y mariscos en el centro de la ciudad y fue discípulo del renombrado chef Kenneth Acey. Al volver a Colombia en 1995, fundó Harry Sazón Cook & Satay Bar, dando inicio a uno de los fenómenos más notables de la gastronomía colombiana. Más tarde, complementó su oferta con nuevos restaurantes como H&B, Balzac, Harry's Bar, Club Colombia y Nemo, ubicados en los más exitosos lugares del país. Harry Sazón y su restaurante Bandera es referente a la alta cocina latinoamericana y se ha ubicado desde 2013 dentro de los primeros lugares del premio Latin American 50 Best Restaurant. Además, ha publicado dos libros de gran formato como Mejores Recetas y es columnista de varios periódicos y revistas en Colombia. Ok, damos paso a cada uno de ellos. Bien, nuevamente, con todas las personas que nos están escuchando y mirando a través de este canal, bienvenido a Premios Latinoamérica Verde, el evento de sostenibilidad más importante que desde 17 años tiene como sede la ciudad de Guayaquil, Ecuador, desde donde estamos transmitiendo y compartiendo este conversatorio, esta charla gastronómica, este panel gastrómico que lo implementamos desde algunos años y en el que lo hemos hecho vivencial en los años pasados, hoy lo hacemos online por la coyuntura en la que nos estamos pasando. Y bueno, empezar saludando a todos los colegas. Tengo aquí a mis dos grandes amigos, Juan Carlos Ordóñez y Andrés Damerval, profesionales de la cocina y coctelería ecuatoriana. Y un honor compartir a través de la pantalla con dos grandes cocineros latinoamericanos. Gracias, Harry Sassoon y Mark Rauch, por aceptar ser parte de este evento y compartir la experiencia, el conocimiento que tienen sobre sostenibilidad y sobre la cocina. Empezar comentando, bueno, que yo pienso que Latinoamérica venía con una década bastante grande, bastante agresiva en cuanto a crecimiento gastronómico. Tenemos los ejemplos no solo de Colombia, de México, de Perú, de Argentina, donde había un movimiento, o hay mejor dicho, un movimiento sostenible, importante. Hay un movimiento de creatividad, un movimiento de nuevos desarrollos, de nuevos conceptos. También de mucha reivindicación con la tradición y con el producto. Y se ha logrado bastante. Sin embargo, quiero empezar para entrar ya en el tema, que es inevitable hablarlo y dar un saludo a cada uno de ustedes. La coyuntura actual, para luego entrar en el tema central. Y quisiera empezar con Harry, que nos comentes brevemente cómo, y luego Mark, cómo has podido enfrentar la coyuntura actual en tu negocio, cómo sobrellevarla. Tu negocio es uno de los más conocidos de la ciudad de Bogotá, exitosos, y a todos nos ha golpeado de alguna forma. Cuéntanos un poquito cómo ha podido sobrellevar esta coyuntura de la crisis del coronavirus. Por favor. Harry. ...y tuvimos mucho problema con el tema de los locales alquilados, donde Bogotá, por ser una metrópoli que había crecido, que había evolucionado mucho, los arriendos habían vuelto increíbles. Estamos pagando casi 40 y 50 mil dólares a algunos locales por alquiler, y llegó un momento donde ya no aguantábamos y no pudimos negociar con algunos de ellos, y hemos entregado a algunos locales. Nos ha tocado hacer un step down de crecer un poco en nuestros negocios, ajustar las nóminas, cuidar al equipo, al corazón del equipo. Nos ha tocado también indemnizar a mucha gente por haber cerrado algunos locales. No es un momento fácil, pero pienso que es el momento de reducirse y achicarse un poco hasta que pase esto. No le veo otra, 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 otra. Igual nos ha pasado acá. Estamos sobrellevando y tratando de salir de Guayaquil, tal vez la ciudad que se vio de las más afectadas en Latinoamérica al inicio, y hoy estamos de poco a poco sobresaliendo. Los negocios están aquí ya empezando en un 40 o 50% a reactivarse. Y poco a poco lo haremos, en las mismas situaciones que ustedes. Entonces, saludarte, Marc, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y tenerte presente en este panel. Quisiéramos tu opinión sobre lo mismo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu negocio? ¿Cómo estás sobrellevando el tema con toda la coyuntura? ¿Me escuchan? Bueno, primero que todo quiero darle un caluroso saludo a todas las personas. Muchas gracias por la invitación a este panel, gracias a los de la audiencia y gracias a los colegas por compartir. Realmente esto no alcanza para cubrir todos los gastos de nómina, de arriendos que se tienen que pagar. Y la verdad que al final, pues, somos muy luchadores y vamos a dar la guerra hasta el final. De alguna manera u otra tendremos que salir adelante. Pero sí es muy triste, después de haber trabajado más de 15 años, verse desmoronar un poco todo el trabajo por causa de una pandemia. Y básicamente, pues, en esa situación estamos ahorita, estamos llenos de mucha incertidumbre. Hablan de hacer unas aperturas piloto, que por eso digo que es muy empírico lo que están ofreciendo. Dicen que tienen que ser en espacios abiertos, donde cada dos metros se tienen que separar las mesas la una de la otra. Y haciendo un cálculo por encima, por ejemplo, en Criterion, nuestra terraza representa solo más o menos el 15% de la capacidad del restaurante, que es 100 a 124 personas. Eso quiere decir que si nosotros abriéramos en ese piloto, estaríamos sentando entre 10 y 12 personas por servicio. Y uno tener toda la infraestructura para abrir un restaurante para sentar 8 o 10 personas, yo creo que uno termina perdiendo más plata de la que puede hacer. Entonces, eso es lo que nos está matando un poquito, es la incertidumbre de qué va a pasar con todo esto. Descubrimos cada semana un nuevo reto por cómo enfrentarlo, cómo salir adelante, y no ha pasado exactamente igual. Quiero dar paso a mis colegas de Ecuador que se encuentran aquí. Aquí está Andrés, Andrés Damerval es un gran representante de la coctelería ecuatoriana. Saber cómo estás, cómo está tu negocio, cómo ha enfrentado tus actividades, que eres un asesor importante en el mercado guayaquileño. ¿Cómo están? Primero, antes que nada, agradecer por la invitación. Bueno, si bien yo no tenía un local, un local preciso porque yo había llegado recién a Ecuador hace poquito tiempo y me dedicaba más a la asesoría y capacitaciones, yo sí venía con un proyecto en mente de abrir un cocktail bar enfocado netamente a la coctelería ecuatoriana y poder mostrar nuestro producto, que hoy por hoy quedó en stand-by, pero creo que la pandemia nos saca a todos mucho la creatividad y poder sobrellevar esto de la mejor manera. Empecé a un emprendimiento, como la mayoría de los bartenders creo, de coctelería para llevar, de cocteles to go, pero siempre dándole un enfoque más autóctono, más nuestro, y mostrando nuestro producto. Por ahora es eso. Muy bien, muy bien. Y bueno, tenemos a Juan Carlos Ordóñez aquí junto también. Juan Carlos es un referente de la cocina ecuatoriana. Hemos trabajado juntos en cocina inclusive y un montón de proyectos. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo está tu situación actual? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Un gusto estar conectado con todos ustedes. Un honor compartir con los colegas de Colombia. De verdad, un placer. Y bueno, yo represento un grupo que se llama Grupo Paladar, que previo a pandemia nosotros manejábamos dos establecimientos, dos bares, slash restaurantes. Y bueno, a raíz de que esto sucedió, la crisis del coronavirus, tuvimos que reinventarnos. Estábamos nosotros por abrir un restaurante llamado La Alcaldía, que iba a ser un restaurante físico de cocina popular. Sin embargo, tuvimos que cambiar y lo readaptamos a un concepto de delivery. Entonces, es cocina popular ecuatoriana llevada a delivery. Entonces, tratamos de explotar lo que más se pueda la experiencia de cocina en delivery. Y bueno, o sea, nos mantenemos muy bien. La verdad, estamos contentos. Ha sido algo con muy buena respuesta porque estamos llevando esa cocina hacia las casas, que no era algo que se estaba poniéndole el ojo, tal vez, en estos momentos. Y ya estamos ahorita planificando a ver cómo ya nos podemos ir a un local físico a medida que van permitiendo un poquito más de los aforos. Pero yo creo que compartimos todos ahorita una situación de preocupación y de mucho ojo a la sostenibilidad, pero creo que también enfocarnos en la sostenibilidad del negocio como tal. Entonces, creo que es muy interesante poder reunirnos en este panel y empezar a hablar de ciertas alternativas y algunos temas. Creo que la situación es complicada para todos. Sin embargo, quiero plantear el tema de la sostenibilidad. Porque la sostenibilidad en la gastronomía es algo que yo creo que en Ecuador veníamos haciendo bastantes acciones importantes en Colombia, en Perú, en Latinoamérica. La gastronomía a nivel mundial estaba orientada a ser sostenible y había muchas acciones, muchos cocineros que han emprendido muchos proyectos en base a ello. Efectivamente, muchos se han detenido o se han caído por el tema de la pandemia. Sin embargo, sí pienso que hay cosas que se podrían reactivar, que se podrían mantener y tomando en cuenta algo que yo siempre me he preguntado. No es fácil, no es fácil hacer gastronomía sostenible porque no es tan rentable. Podría no ser muy rentable. Entonces, una pregunta que quisiera empezar con Harry. ¿Qué opinas y que nos comentes tu criterio al respecto de cómo mantener la sostenibilidad en la gastronomía que sea rentable y si tiene alguna acción puntual, que sé que la tienes, porque la hemos chequeado, de cómo aportar a este sector gastronómico de una manera sostenible y con acciones como, por ejemplo, cuál que nos puedas comentar que hay en Colombia? Harry, por favor. Bueno, estábamos hablando y estaba comentando que no solamente la sostenibilidad debe ser rentable en un negocio, debe ser rentable toda la operación del restaurante. Llevo 25 años cocinando en Colombia, donde cuando comenzamos, fue uno de nuestros... ...y ayudarnos a la restaurante recién inaugurados. Queríamos hacer lo que veíamos fuera, trabajando con ingredientes importados, con productos de la gente, todo local, del producto colombiano, del producto de cocina, del campo colombiano. Hace unos 15 años, un poco más, tal vez 20, comenzamos a trabajar con el producto local, con nuestros campesinos, apoyando al campo colombiano, apoyando al agro. Y yo tuve la, diría, bendición de haberme encontrado con un producto que venía de las selvas del Putumayo, que era el palmito fresco. Este producto, a través del gobierno, venía en aviones militares. Sé que Ecuador es un gran productor también de palmito. Y me lo presentaron y apenas lo puse en una parrilla, dije, wow, esto es increíble. Y me enamoré del producto del palmito, sin saber qué era la selva del Putumayo, ni qué era un producto de erradicación. Investigando, conociendo, yendo hasta allá, la primera vez que fui me encontré con los cultivadores que no te miraban a los ojos. Ellos vivían una violencia en sus tierras increíble, donde el único que llegaba a comprar el producto todos los sábados, después del cultivo, era el que compraba la hoja de coca. Y se pudría el plátano, la yuca, algo de palmito, el sachainchi, todos esos productos que se estaban cultivando allá. Esta gente no te miraba a los ojos, esta gente todavía tenía ocultado entre sus cultivos de palmito, algo de hoja de coca. Pero poco a poco se fueron dando cuenta a dónde estábamos llevando los cocineros colombianos sus productos. Cada vez que viajábamos a cocinar con Marc, con Jorge, llevábamos algo de estos productos, como el palmito, a Londres, a Madrid, a Buenos Aires, y lo fuimos introduciendo, lo fuimos mostrando, y se lo fuimos mostrando a los cocineros que vienen a trabajar con nosotros aquí también. Esta gente ya no solamente te miraba a los ojos, sino sonreía. Y para mí no hay nada más lindo que ver un campesino que está satisfecho y que es honroso de lo que está cultivando. Hoy hay más de 3.000 familias en las selvas del Putumayo que viven del cultivo del palmito. Estamos también hoy en día con la pimienta verde fresca, con la cúrcuma, el café, la miel, el cacao, todos estos productos que han sido de la recuperación de la tierra y del agrocolombiano. Esa es nuestra propuesta con el tema de sostenibilidad. Gracias por compartir esa experiencia que la valoramos muchísimo y también tenemos aquí el mismo sentimiento y la misma motivación de promover los productos. ¿Estamos ya? Bien. Bien. En la misma pregunta quisiera hablar con Marc cómo ve el tema de la sostenibilidad de la gastronomía con la rentabilidad, lo que mencionaba Harry. O sea, debe ser rentable la gastronomía sostenible y tenemos que llegar a eso y tenemos que revalorarla y replantear los proyectos que hayamos dejado en el camino porque un poco yo pienso que esa es la labor de los cocineros, hacer aquello. ¿Qué piensas al respecto de eso y alguna acción también en concreto que estés emprendiendo un proyecto que habías iniciado y creo que lo tiene de aún? Bueno, primero que todo el tema de la sostenibilidad es algo que es primordial hoy en día por lo que vivimos en el planeta. Es importante coger mucha conciencia y entender que en los últimos 60 años el hombre ha acabado con el planeta más de lo que lo ha hecho en el resto de la humanidad. Segundo que todo, pues se tiene que debería ser parte de todas las empresas, incluidas las de la gastronomía, devolverle a la sociedad y al medio ambiente lo que ellas han hecho por nosotros y lo que nos han dado. Y yo creo que en Latinoamérica ha venido evolucionando poco a poco. Los cocineros, por ejemplo, y la industria de la gastronomía cada vez que está más comprometida. Uno escucha a muchos colegas como Harry Sazón, como el grupo Takami en Colombia, que le meten mucha fuerza a este tema de la sostenibilidad. Pero yo creo que también hace falta un poco de conciencia sobre todo este tema desde arriba en los gobiernos y desde puntualmente cada sitio que hay o cada lugar. Lo que yo veo es que todavía hay mucha, ¿cómo diría yo? Mucha falta de compromiso, mucha irresponsabilidad en Latinoamérica donde se hacen muchas actividades que son ilegales, que esto afecta de sobremanera todo este trabajo que se quiere hacer. Yo estoy involucrado en un proyecto que es a través del ganado en el departamento del Caquetá. El Caquetá, primero que todo, es uno de los departamentos más afectados por la violencia en el país. Fue el centro de la guerrilla de las FARC durante su operación. Y pasan las mismas cosas que contaba Harry, la gente bastante introvertida, deprimida. Y con el tiempo se ha podido ayudar. El negocio en que estoy es en el tema de la ganadería. No sé si la gente que está acá sabe que la industria que más deforesta bosque en el mundo anualmente es la ganadería. y todo este proyecto está basado en el Caquetá, que es uno de los departamentos más ganaderos del país, pero es el departamento que más daño le hace al bosque, a la selva. ¿De qué se trata el proyecto? Se trata de involucrar a los finqueros, a los ganaderos que tienen sus propios terrenos para que ellos se metan en un plan antideforestación que se hizo con la alcaldía y la gobernación del Caquetá, con Parques Naturales de Colombia, con la Fundación Palmarito, donde a los campesinos se les explica la importancia de la selva y especialmente la que está cerca al agua. Y se les incentiva a hacer una transición de ganadería extensiva, una ganadería sostenible. Ya existen más o menos unas 36 fincas que suman más de 7.000 hectáreas de bosque protegido por parques naturales como Reserva de la Sociedad Civil. Y estos, de estas 36 fincas pilotos, más o menos ocho que son las más grandes, son al mismo tiempo las que entrenan a los otros terratenientes, a los otros ganaderos, para que hagan esta transformación. Esto todo conlleva a un ciclo. El producto que está abanderando todo este proyecto son los quesos del Caquetá. La industria de la ganadería y de los lácteos es la industria más grande en el Caquetá. Y esto todo tiene un círculo completo desde la transformación de las fincas y de la ganadería a ganadería sostenible hasta la distribución al final de estos quesos que tienen denominación de origen y que son los que nos ayudan a poder controlar todo el proceso porque solo se compra leche ecológica, y solo se compran abonos ecológicos, todo este tipo de cosas que permita que todo este proyecto funcione y estos quesos que son increíbles. La leche en el Caquetá tiene más del doble de la proteína láctea de lo que tiene una leche en la sabana de Bogotá. En un estudio salió que está entre las 10 mejores leches del mundo. Son vacas que no son muy productivas, solo hacen 4 o 6 litros de leche al día mientras una vaca en la sabana de Bogotá hace entre 18 y 24, pero la característica de la leche la hace muy especial y que sean quesos muy especiales. Entonces se utiliza este producto para poder hacer todo este ciclo y poder distribuir estos productos en todo el país. Bien, bueno, gracias, gracias Marc, apenas nos escuches, luego volvemos contigo nuevamente. Y bueno, vamos a dar paso ahora en el mismo sentido a Juan Carlos y a Andrés, vamos a empezar con Andrés. Andrés, sé que estás dedicado en estos meses a la agricultura en una finca muy bonita que hay aquí cerca a una hora y pico de Guayaquil por la zona naranjal donde es una zona productiva de la cuenca del Guaya, increíble, donde se da de todo y sé que estás investigando y trabajando en sostenibilidad para proyectos futuros. Cuéntanos un poco en qué plan de sostenibilidad estás emprendiendo que nos podrías compartir. Chévere, gracias. Sí, justamente con todo esto de la pandemia, bueno, empecé, como te contaba, les contaba lo del coctelería para llevar, cócteles to go y quise hacer un coctel con cacao, usando el cacao que es algo muy representativo del Ecuador con el musílabo. No, esta vez lo hice con los nips de cacao, los nips. Y ahí empecé como a investigar más y más hasta llegar al producto, a la semilla por así decirlo y ver todo el proceso, ¿no? Y bueno, ahora con todo esto de acá me enfoqué directamente en la finca, me fui a vivir en una finca que es la finca de mi familia que producimos cacao y muy aparte de cacao ya me puse a ver muchas otras cosas que digo que en verdad hay por hacer bastantísimo y es esto de usar nuestros ingredientes endémicos autóctonos que tenemos y cómo poderlos llevar a la coctelería. Bueno, sí, te contaba que me había ido a una finca después de la pandemia en estos momentos de locura de creatividad de qué se hace salí con los cocteles to go y empecé con una línea de cocteles con cacao usando los nips específicamente y me puse a investigar más sobre cacao sobre el proceso los agricultores y bueno hasta que finalmente decidí mudarme a una finca que es la finca de mi familia para aprender más sobre el proceso y obviamente lo que conocemos nosotros como el chocolate o el cacao los nips tenemos 20.000 posibilidades más para hacer con un solo producto 20 cosas más y cómo poder llevar eso a una barra me parece súper interesante paralelo a esto obviamente el uso de ingredientes locales ingredientes nuestros en la coctelería es algo que no se usa mucho acá en Ecuador por lo menos y en mis capacitaciones en mis asesorías en las cartas que hago para los locales insisto mucho en usar ingredientes locales y nuestros naranjilla o el hulo como lo conocen en Colombia cacao la hierba luisa la guayusa tenemos muchas hierbas aromáticas que podríamos usar frutas tropicales obviamente me parece súper chévere y el otro día un lapso bruto así de creatividad en plena ducha como te comentaba se me dio esto de como hay mucho del bean to bar bean to tree tree to bar dije ¿por qué no hacemos un bean to glass? un movimiento bean to glass de poder llevar un poco más la sostenibilidad y todo lo que tienen que ver los productos al bar directamente así que recién se ha hablado mucho de sostenibilidad pero en la gastronomía en realidad en la coctelería muy poco he escuchado yo sobre sostenibilidad sí pareciera que no pero es un movimiento muy importante que en Europa está muy muy ligado al uso de productos locales y bueno obviamente en el bar hay mucho desperdicio se usa mucha agua también que se desperdicia o sea hay recursos que tenemos que repensar cómo poderlos usar y que la gente entienda un poco más que un bar no solamente irse a tomar un cóctel sino que es mucho más que eso y mucho más atrás desde los cítricos desde los cocteles el uso de desperdicios esta combinación de cocina cocina-bar el desperdicio de ustedes de cocina capaz no sirve a la bar y viceversa el desperdicio del bar sirve a la cocina y cómo poder dar una fruta capaz de un solo uso lo podemos dar más usos y vengo mucho moviendo eso ahí en todo caso buenísimo el tema de los desperdicios es interesante aquí en Guayaquil bueno tenemos ya un sistema de reciclaje de aceites que está funcionando bastante bien y de desperdicios orgánicos por ejemplo en la escuela hemos logrado hacer ya un huerto un huerto de 200 metros cuadrados que nos abastece de las hierbas naturales aromáticas para las clases entonces si es posible lo que pasa es que hay que ponerle el empeño Juan Carlos cuéntanos un poco el proyecto en el que está te encuentras ahora cómo ve el tema de la sostenibilidad la misma pregunta rentabilidad la sostenibilidad en un negocio bueno mira nosotros uno de los puntos que también que conversábamos justo antes entrar al conversatorio era sobre la sostenibilidad pero también la sostenibilidad de la tradición y de la de la tradición en nuestra cocina local yo creo que la pandemia nos ha volcado a nuestros productores ya no estar buscando tanto producto afuera porque no está tan tan a la mano entonces ya ahorita sacándole algo positivo en el cliente o sea en un cambio que ha tenido el cliente en esta época ha sido su vuelco a lo local entonces algo muy importante es como la cocina nacional está empezando a tomar mucha más fuerza en estos momentos y algo que nosotros en el proyecto que estamos manejando de la alcaldía que se llama así cocina popular no es normal que tú veas cocina ecuatoriana en un packaging ecológico un packaging eco friendly un packaging amigable estás acostumbrado a ver cocina local en la terrina octagonal gris y en envases de telgopor y es lo que estamos acostumbrados entonces nosotros obviamente al volcarnos un servicio de delivery de un restaurante que teníamos y sabiendo que íbamos a tener que estar como en el libro por un buen tiempo lo que hicimos fue ok cómo le vamos a sacar el mayor provecho a esta experiencia como delivery y cómo construimos una experiencia alrededor de esto de acá entonces ahí es que empezamos a pensar muchísimo en cómo íbamos a presentar nuestro producto el packaging cómo íbamos a manejar nuestro packaging cómo íbamos a manejar nuestra presentación y ahí es que entramos en alianzas con una empresa que es en Madrid que produce empaques ecológicos y en el cual el 100% de nuestros envases están trabajados de manera sostenible y a raíz de y justo hablaba ayer con un colega con Julio Cruz un compañero y me decía que él está en otra ciudad y me comentaba de que inconscientemente la gente que está haciendo delivery que todo el mundo se volcó a delivery tuvieron que la primera opción que tuvieron fue vámonos con este tipo de empaques inconscientemente se fueron a empaques también sostenibles entonces es algo positivo el ver cómo hay este enfoque sostenible en el packaging y en la experiencia que tiene cada uno de los locales y ver cómo eso va cambiando yo creo que algo que es importante si más allá de lo que podamos hacer los cocineros de lo que podamos hacer los bartenders de lo que podamos hacer de la parte de la industria gastronómica un componente muy importante en la ecuación de la gastronomía de la industria es el cliente entonces yo creo que entramos ahorita en una fase muy importante que es el concientizar al cliente creo que los cocineros y la industria ya estamos conscientes de lo que tenemos que hacer ahora tenemos que concientizar un poco más al cliente para que aprenda a valorar esto que se está haciendo y estas prácticas específicas de cada uno de los establecimientos el por qué usamos esta leche que viene de tal lugar el por qué usamos estos empaques y no usamos otros y que eso sea que sea visto para el cliente como un plus ok voy por este ingrediente es un proceso o sea no te voy a decir si estamos maravillosos o sea es un proceso de entendimiento a lo largo el cliente recibe la comida se la sirve en un plato y el empaque ha echado pero cuando empiezas a comunicar cuando empiezas a comentar al cliente estas prácticas que estás llevando se genera poco a poco en la conciencia y como sabemos estos cambios en el cliente nunca son agresivos un día al otro son cambios que llevan años entonces yo creo que vamos por un buen camino y creo que esperamos ya una vez que vuelva todo a engranar y volvemos a otra normalidad que podamos seguir sobre este camino para entrar en esta última ronda hablaste algo clave que es del cliente y claro el cliente que opina sobre la sostenibilidad valora todas esas acciones que está haciendo Mar que hace Harry que haces tú Andrés que los cocineros las empresas los restaurantes invierten en sostenibilidad por amor por convicción claro es más caro ser sostenible me acuerdo en Europa los supermercados que tienen su percha sostenibilidad son las más caras pero el público la valora y la compra Latinoamérica es un poco distinto ahí sé que la situación económica es compleja y tal vez ahí que nos den su opinión para ir finalizando el panel que opina el cliente en Colombia Harry que opina el cliente sobre la sostenibilidad o sea si bien el movimiento en cocina lo tenemos bastante claro en el tema de lo que debemos hacer y hacia donde deberíamos ir pero si nos toca acá en Ecuador que a veces educar al cliente y hacerle entender ese movimiento esa sostenibilidad es un poco complejo y va a tomar un tiempo que opinas tú sobre la participación del cliente ya de nuestro comensal en cuanto a la sostenibilidad ¿crees que que sí valora el tema en tu mercado? como cocineros nosotros tenemos la labor de educar a nuestros clientes pero estamos ya en un momento donde el colombiano te exige todo el término o todo lo que tiene que ver con el producto orgánico se van por esa por esa onda y Colombia ha crecido mucho el tema de respetar la biodiversidad el tema de las aguas el tema de las legumbres orgánicas de todos los cultivos se ha puesto muy de moda ustedes estaban tocando un tema ahora de los empaques biodegradables para el tema del delivery que es lo que estamos tratando y vivir todos hoy en día nosotros escogimos después de verificar y mirar qué productos viajaba bien nuestra comida estamos utilizando plásticos de segundo y tercer uso donde el plástico se ha reciclado y se han hecho unos empaques que sellan muy bien para el transporte de la comida que estamos haciendo la gente está pidiendo eso nuestros clientes hoy en día con el tema de las bolsas plásticas de para la protección de los todos los protocolos de bioseguridad estamos utilizando también el plástico reciclado las bolsas de papel de papel reciclado y la gente es muy receptiva y está pidiendo ese producto vamos a cerrar agradeciendo primero a a Harry a Marquez en Conectados de Bogotá muchas gracias siempre disculpen un poco la interferencia que ha habido no 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 hemos logrado tener una una conexión tan tan precisa pero le agradecemos un montón el su apoyo en este evento a Juan Carlos Andrés colegas de acá esperamos poder vernos físicamente en algún momento que que esta crisis pase lo más pronto y y nunca olvidemos el el sentir gastronómico el sentir lo que nos apasiona que es la gastronomía la coctelería y siempre manejarnos de una manera sustentable así es que gracias a toda la gente que nos está escuchando nos ha visto por los canales de premios Latinoamérica Verde un abrazo Harry y Mark y gracias por acompañarnos en esta sesión hola bien estamos listos para continuar con nuestra cocina en vivo a cargo de nuestro hotel sede de premios Latinoamérica Verde Antonio Chica es el gerente de alimentos y bebidas y chef ejecutivo 19 años de experiencia profesional en gastronomía de cadenas hoteleras y tiene una trayectoria de 8 años en Sonesta Hotel Guayaquil el día de hoy nos prepararán un encebotellado de albacora en una olla con agua cocinar la yuca en vez de una vez cocida retiran con una cuchara y luego añaden la albacora en el agua que se coció la yuca aparte sofreír los vegetales agregar el ají para seco y licuar todo seguido de esto añadimos la preparación en una olla en la que se está cocinando la albacora una vez una vez cocido el pescado nuevamente añadir la yuca y sal al gusto para finalizar servimos con plátano frito buenos días con todas las personas que se encuentran conectadas Sonesta Hotel Guayaquil les da la cordial bienvenida estamos nosotros muy agradecidos de ser de premios Latinoamérica Verde estamos muy honrados y contentos pues creemos por supuesto en estas plataformas que dan estos espacios para hablar de la gastronomía sostenible hoy nos acompaña Antonio Chica sentimos el orgullo de nuestro chef que nos acompaña en Sonesta Hotel Guayaquil durante 8 años quien nos va a preparar una receta que es bandera para el país Ecuador el encebollado de albacora hola Antonio ¿cómo estás? hola Paula ¿cómo estás? muy buenos días agradecido a premios Latinoamérica Verde por la oportunidad que nos dan Sonesta Guayaquil H de Hoteles muy contento de esta mañana compartir con ustedes sobre todo tratar este tema de alimentación sostenible y vamos a elaborar un plato típico de acá de la región pero que son los centros de acuerdo como es un encebollado de albacora en la cual con todo corazón lo vamos a hacer para ustedes Paula muy bien muy bien bueno esta es la séptima edición de premios Latinoamérica Verde y qué oportunidad que nos han dado para nosotros poder mostrar la cocina del Hotel Sonesta nosotros estamos también alineados a todos los objetivos de la ODS Antonio una producción sostenible un consumo sostenible cuéntanos algo de la receta que vamos a preparar cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar en esta receta el día de hoy tenemos una receta a base que vamos a trabajar con albacora yuca cebolla tomate albahaca cilantro ajo comino ají para seco que lo vamos a diluir y en este momento yo puse a hervir el agua como ustedes pueden ver ya el agua está en embullición y voy a poner a cocinar la albacora cuéntanos Antonio este ingrediente que es el pescado que es el principal del encebollado de donde tú lo traes el pescado es una pesca que es del día nosotros tenemos una pesca artesanal del día normalmente comentamos mucho el tema de sostenibilidad y más que todo arraigado los productos autóctonos del Ecuador para ayudar a ese impacto tenemos pescas con todos los procesos pesca artesanal con todo el proceso de visibilidad en la cual damos el espacio a la ayuda también al pescador y como le digo fomentando normalmente el producto de nuestro país 100% ecuatoriano y cuéntame los vegetales que nos van a acompañar ¿dónde tú los obtienes? todos estos vegetales que tengo normalmente los compramos en una comuna que son totalmente orgánicos procesos totalmente orgánicos solo orgánicos pero como siempre digo hay que respetar el producto y hay que respetar la razón de ser para nosotros es muy importante ayudar a fomentar esa sostenibilidad que enfrasca muchas cosas sostenibilidad alimentaria no que solamente viene mucho de la mano con el cocinero con el agricultor y con el consumidor muy de la mano enfocado en el sistema de que si uno quiere tener una vida sana tiene que producir productos sanos porque normalmente el día a día consume y rápidamente nos vamos enfocado en lo que es comidas rápidas sin saber el proceso que nos hacemos daño totalmente una comida totalmente natural como son los vegetales como tenemos los tubérculos como tenemos el pescado son productos que nos ayudan día a día a tener una vida más sana más diferente comparado con los demás por supuesto Ecuador yo creo que es reconocido porque tenemos todos los elementos para poder trabajar en esa gastronomía sustentable tenemos región costa región sierra Antonio entonces yo entendería que lo importante en tu cocina y lo respectivo a gastronomía saludable son los ingredientes que utilizamos como dije son ingredientes totalmente orgánicos son totalmente de la tierra con ese respeto que tenemos a ese producto como cocinero que soy siempre inculco a mi personal que hay que tener un respeto mucho por la tierra por la madre tierra muy tener en cuenta que cada producto representa algo autóctono de nuestro país y que es más orgulloso hacer las cosas y sobresaltar la gastronomía ecuatoriana más que todo que tiene una infinidad gastronómica porque es un país muy extenso en flores y fauna es un país muy rico que tiene una biodiversidad muy diferente entonces sacarnos ese orgullo y mostrar nuestra bandera y decir somos ecuatorianos y tenemos un producto que puede competir tranquilamente con cualquier país no le envidiamos nada a nadie gastronómicamente esa es mi mentalidad somos lo que somos porque somos ecuatorianos y hacemos las cosas con amor por supuesto las personas que están conectadas sería importante entiendo desde todo Latinoamérica cuando les hablan de Ecuador en el área gastronómica en el área de turismo saber qué se les viene a la mente sería importante nosotros es importante también indicar que como Sonesta Hotel Guayaquil pues somos nos sentimos aliados de premios Latinoamérica Verde y es muy importante porque trabajamos en tres pilares fundamentales que es el cuidado del medio ambiente el que se preserve esta culturalidad de nuestro país y sobre todo también el impacto económico pues de que tú puedas adquirir todos estos productos con nuestros artesanos y la gente local que cosecha que cultiva que siembra es muy importante nosotros tenemos la potestad en nuestras manos de cambiar el mundo de una manera muy diferente nosotros tenemos esa potestad que Dios nos ha dado para cambiarlo en buen sentido y hacer cosas buenas y creo que dar la oportunidad en este momento premios Latinoamérica Verde está mostrando que podemos ser diferentes y podemos cambiar y podemos tener un país totalmente verde un país un mundo que nuestros hijos puedan vivir totalmente en una manera hermosa por supuesto tú me indicas Antonio cuando si en este momento puse hervir la albacora por supuesto ahora con el tema de la pandemia también yo creo que es súper más importante el tema de la gastronomía saludable porque estamos trabajando en uno de los objetivos que es la salud y el bienestar de todos uno de los objetivos de la ODS Antonio es un objetivo muy importante como te lo comenté porque como lo dije hace un momento todo va todo va de la mano creo que todo todo es una que en evolutiva queda totalmente en la mano y que cada uno nosotros como lo dije tiene el poder de cambiar y de hacer las cosas de una buena manera la sostenibilidad es algo muy importante el cambiar y volver nuevamente a no usar plástico sino más bien usar cosas de vidrio cosas que son recicladas cosas que nos ayudan a vivir día a día y a cambiar este ambiente que estamos bueno Antonio también que acciones nosotros como hotel Sonesta Guayaquil hemos hecho en pro de la de la sostenibilidad como Sonesta estamos dando un plus en el sentido del cambio que cambiamos todas las botellas plásticas por botellas de vidrio nosotros no usamos botellas plásticas nosotros estamos con la huella de carbono en este momento estamos tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales para devolver esa agua purificada a la ciudad ayudamos a fundaciones comprando alimentos porque en las pequeñas comunas que ellos tienen que los que producen dando también esa pauta al agricultor ayudar y a saber del deberse de cómo viene sembrado y cómo viene cosechado ese producto el saber de cómo fue cosechado cómo fue hecho que lleva entonces todo eso ayuda en gran parte de la comunidad al día a día a dar ese granito de arena y seguir ayudando así es Antonio yo creo que esas acciones son sumamente importantes y dan un ejemplo a la comunidad y yo creo que todos podemos poner de nuestra parte para ir mejorando cada día es muy importante lo que hablabas de la implementación de la huella de carbono porque eso nos permite medir nuestro impacto y obviamente tomar las acciones para mejorar de momento tengo la albacora la voy a sacar para que se enfríe y ya va a comenzar el proceso del sofrito de los vegetales muy bien muy bien entonces vamos directo a la receta para que todos quienes nos estén viendo estén aprendiendo esta cocina en vivo de este plato autóctono del Ecuador que nos enorgullece a nosotros por supuesto y cabe indicar que es delicioso es riquísimo este plato la cultura de este plato en sí indica que bueno se atribuye que muchas ciudades se atribuyen a la elaboración de este delicioso plato algunos dicen que nacieron que viene este plato de babahoyo otros dicen que nacieron en Guayaquil la verdad que no lo sabemos lo que sí sabemos es que es un plato totalmente nutritivo totalmente delicioso y que se lo consume en todo el Ecuador tengo aquí la yuca voy a agregar la yuca aquí en el agua que cocí la albacora muy bien muy bien y este plato con que se acompaña Antonio porque en algunas ciudades veo que lo comen con canguiles en otras las comen con plátano en algunas ciudades como la costa normalmente es con plátanos fritos chifles o con pan arroz es diferente al criterio del gusto eso sí con buen ají alado y un buen vaso una buena limonada espectacular muy bien perfecto ahora tú que vas a hacer cuéntanos tengo aquí aceite de oliva voy a sofreír los vegetales que tengo aquí tengo aquí pimientos cebolla ahí ya está mezclado todo en cuadritos todo en cuadritos para ganar tiempo muy bien tomate también tomate también cebolla tomate pimiento eso no sabía yo el tomate eso es nuevo para mí me lo como nomás es que nunca lo he preparado Antonio es fácil este plato ¿cómo consideras? este plato es totalmente fácil es nutritivo por todos los vegetales que nos aporta porque tiene cebolla tomate tiene cilantro cilantro muy bien tengo un toquecito de comino no mucho ya desmenuzando la locura ¿qué más le agregamos? voy en unos momentos a disolver el ají peruano para agregarlo allá le vas a colocar ají peruano ¿qué lo disuelves Antonio? un agua agua en agua agua tibia agua caliente agua fría muy bien ¿qué otros platillos nosotros ofrecemos en Zonesta Antonio? que sean autóctonos en nuestro en nuestro bueno implementamos nuestro menú en la nueva carta vamos a lanzar una opción totalmente vegana totalmente vegana pensaban también en las personas que no consumen totalmente carne sino son más vegetarianas implementamos para ellos en la zona del desayuno también tenemos una estación que ahora es servida por el tema de pandemia ahora es directamente el bufe servido a la mesa con leche soya, leche de almendra leche de coco yogur totalmente del pino o griego que se llama frutas y variados o sea dando el equilibrio día a día es muy importante saber que en Ecuador en Guayaquil existe la opción del hotel Zonesta para entonces poder nosotros decir que trabajamos en gastronomía sostenible albahaca le voy a agregar ahora para que nos vayamos en la receta hojita de albahaca y una vez que todo se sofríe lo vamos a licuar ya tengo la licuadora ¿la albahaca es opcional Antonio? la albahaca es lo que aromatiza y es el equilibrio del plato cada plato tiene su punto de equilibrio y cada plato lleva a su receta entonces es un punto de equilibrio muy rico para poder tener y aromatizar el plato muy bien pero es opcional si yo quiero lo coloco es opcional si no si es opcional muy bien por favor me preque me licuó en esto tenga la gentileza hayan alico ahorita el sofrito y luego que lo vamos a revisar lo tienes que licuar vamos a licuarlo vamos a ver cómo está la yuca muy bien y vamos una vez que esté licuado vamos a agregarlo esto a la preparación ¿cuál es el punto que debe estar la yuca para que tú la saques? normalmente la yuca está entre 10 a 12 minutos 10 a 12 minutos o sea es súper rápida la preparación de esto es que a eso es que vamos que el tema es que cuando tú sabes el producto cómo viene dónde viene tú sabes la calidez la variedad del producto que es un producto totalmente cultivado de una manera muy diferente y sabes el contexto de la textura de lo que vas a comer muy bien este platillo yo creo que es muy tradicional las familias los fines de semana Antonio ¿cuándo te consumes más este platillo? los fines de semana yo creo que más el fin de semana este platillo se lo consume todos los días porque tiene una historia dice también que este plato pues cuando tú tienes te has pasado de tragos al siguiente día te comes un encebollado y se te quita sí normalmente acá en Guayaquil le dicen que es un levantamuerto es un plato que normalmente levanta después de un día de una fuerte noche de fiesta al día siguiente te levanta y te ayuda a reanimar entonces ya esperemos que me licuen muy bien yo creo que aquí todos después de que tú cocines el encebollado estamos esperando nuestro platito de encebollado un poquito de agua bueno seguimos hasta la yuca y le vamos a agregar bueno una vez licuado Antonio le vamos a agregar aquí por favor sin miedo gracias vamos a agregar los vegetales vamos a agregar todos los vegetales y le vamos a disolver el ají peruano todos los vegetales licuados se agregan a la yuca que está hirviendo me ayudan con agua por favor muy bien luego de eso tú vas a agregar vamos a agregar aquí vamos a tapar y sal Antonio sal al final normalmente siempre ponemos al final para probar porque si me queda salado al principio ya no tengo arreglo entonces normalmente hago al final el encebollado también se acompaña con ají como tú dijiste pero he visto también que hay personas que le ponen limón eso también es al final eso ya tú lo sirves es al gusto sí es al final es al gusto de quien lo quiera consumir me ayuda por favor con agua gracias muy bien ya entonces mezclamos el agua con el ají peruano un ají peruano ese ají no pica no, es un ají de coca no pica es para el color un saborcito rico y le da un color también me imagino característico porque lo veo que es un color naranja si, le da un colorcito lo tapamos y dejamos que hiera un segundo muy bien ya le falta poco me imagino sí, ya le falta poco ya le falta poco muy bien bueno Antonio coméntanos un poco de Hotels Honestas cómo va reactivándose cómo vamos nosotros recibiendo a nuestros huéspedes en nuestro restaurante en nuestras habitaciones yo veo que hay mucho movimiento ya sí, gracias a Dios después de de esta pandemia que nos pasó que aún estamos pasando sí, que nos pasó teniendo la mente positiva y pensando en salir adelante voy a quitar de una manera muy muy grande y eso es muy proviso para el Ecuador porque voy a quitar un motor totalmente turístico un motor totalmente una metrópolis digámoslo así y ayuda mucho al impulso de la economía de este país y eso es fundamental estamos día a día trabajando en Hotels Honestas como siempre en todos los procesos de bioseguridad siempre de la mano con la sostenibilidad y cada día innovando porque nos toca innovar digámoslo así y esperando que esto ya se reactive totalmente y volver nuevamente como estábamos antes por supuesto yo creo que la gastronomía sustentable pues impulsa el consumo local y aquí en Guayaquil pues tenemos una oferta gastronómica variada y parte de esto es este encebollado que pertenece pues a la gastronomía sustentable de nuestro país porque es un platillo autóctono y somos reconocidos por este platillo bueno Antonio cuéntame ¿ya está listo? ¿todavía no? no, ya mismo normalmente hay un truquito un truco un secreto del chef cuando normalmente queremos espesar un encebollado para no usar nada de maicena y nada de eso porque no es para darle un espesor usamos la misma yuca yo licué aquí la yuca como ustedes puede ver con un poquito de agua ya ese secreto no me lo sabía y le agrego que sea un espesor natural totalmente que le dé la consistencia y el cuerpo un poco de agua y nos ayuda que se espese el encebollado que estuvo un espesor para no añadir normalmente le añaden maicena y yo yo arena y yo normalmente si hablamos de comida sostenible tiene que ser un producto sostenible como la yuca de inicio a fin tiene que ser exacto como le dije al principio es el respeto es el producto un cocinero tiene que respetar el producto de donde viene y como es uno no puede comenzar a querer inventar el agua tibia no uno tiene que convencer el producto de respetarlo porque como le dije al principio viene de la madre tierra y hay que ser respetuosa con ella por supuesto yo creo que una atracción para nuestros turistas que nos visitan en la ciudad de Guayaquil y en todo el país es probar el encebollado Antonio porque es dime para la gente fitness esto sirve o el acompañamiento de chifles ya nos rompe la dieta todo lo que sea natural todo lo que sea de la tierra todo lo que provenga de la tierra es bueno muy bien es una manera muy diferente de alimentación normalmente yo soy deportista y eso cambió mi vida en todo sentido tanto de alimentación como nutrición y pues cambió mucho mi mentalidad y yo tenía una vida muy elocuente que lo que pensaba digámoslo así que pensaba que con comer todo estaba bien y en una etapa en vida que cambié y comencé a hacer un cambio totalmente comencé a cambiar comencé a cambiar la alimentación vegetales más legumbres y comenzó a haber un cambio en mí mismo y lo digo y lo experimento con gran satisfacción que cambió mi vida normalmente soy crofista agorco crofi amo el crofi eso evolucionó mi vida pero también evolucionó mi vida la alimentación día a día siendo chef dicen que todo suerte creo que la mejor imagen de un chef es mostrar su salud y dar y se vende porque uno va a entender que así como yo me cuido cuido también a mis huéspedes así como yo me alimento sanamente también alimento sanamente a mi huésped es la razón de ser mía porque porque yo me llevo a ellos yo creo que ningún chef es tan grande si sus huéspedes sus clientes día a día le dan esas felicitaciones tan grandes y más que todo cuando tú ves un restaurante lleno ves eventos llenos y ves ese aplauso que te dicen wow excelente comida eso viene de la mano de un equipo de trabajo que al mismo tiempo hay que capacitarlo día a día hay que darle todos los métodos hay que darle todos los estudios hay que estudiar ir más allá del WPM ir más allá de Issa Haza y ver los implementación y también enseñar mi cocina es certificada en buenas prácticas y también certificada en el sentido de hacer la conciencia social a ellos de que como digo una buena alimentación sostenible también se hace en el hogar en el día a día no se mete en el trabajo sino también en la casa de uno en la alimentación de los hijos en la alimentación de los padres yo creo que todo eso va de la mano claro que sí Hotel Sonesta Guayaquil está muy consciente de que tenemos que ir trabajando en ese camino Antonio así mismo también tenemos las certificaciones buroveritas las certificaciones de San Vito con respecto a los protocolos de bioseguridad que hoy por hoy pues nos tocan cumplir nos toca cumplir y muy aparte de esta pandemia creo que que todo lo negativo siempre tiene algo positivo en la vida yo creo que no todo negativo hay que sacar lo positivo es echar lo negativo y trabajar en eso positivo para el día a día crecer y eso es muy importante Hotel Sonesta Guayaquil se ha preparado de una manera tan 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 diferente en todos los procesos que tenemos en saber la ruta del huésped en conocer la ruta del huésped en conocer sus necesidades en ir un paso adelante hacia ellos en saber sus necesidades y sobre todo estar pendiente de ellos hemos implementado muchas cosas código QR habitaciones una app que tenemos que normalmente el huésped de la habitación puede pedir todo o sea dándole siempre la comodidad y sobre todo la seguridad que esté en un hotel totalmente seguro para él y para su familia entonces es orgulloso decir me siento seguro me quedo en Sonesta llevo muy muy en sí más que todo conmigo Sonesta Hotel Guayaquil GHL Hoteles o sea por supuesto ya Antonio tú llevas ocho años en la cadena y yo creo que estamos nosotros trabajando para que nos reconozcan pues también por nuestra culturalidad y nuestros platos autóctonos y uno de esos pues es el encebollado el mejor cocinero es el que realza su producto ecuatoriano yo creo que independientemente en el marco de respeto como siempre lo digo yo creo que uno tiene que siempre sentirse orgulloso de lo que uno es de lo nuestro perfecto ya tenemos listo de repente lo que estaba en la olla si ya mismo ya mismo está ya está cogiendo el bur ya hay un olorcito la yuca ya mismo está muy bien y ya mismo juntamos con el pescadito y servimos perfecto o sea es así de fácil para retroalimentar un poco la receta los ingredientes que utilizaste fueron el pescado albacora albacora vegetales del huerto totalmente el yuca del huerto que tenemos ajo y la cocción el ají que es para seco para dar el color para no usar el chote de ají para seco y comenzamos la preparación perfecto tú pones a hervir todo licuas los vegetales y luego esto pues se une en una sola se une en un solo potaje normalmente el encebollado es un caldo pero es un caldo sustancioso es un caldo sustancioso que normalmente tiene varias calorías pero también es un buen nutriente en este caso Antonio este encebollado es solo con albacora tal vez se puede mezclar con otros mariscos y hacer un encebollado más sustancioso depende depende del gusto de la persona normalmente hay personas que le agregan camarón calamar mejillones ya creo que es el gusto de cada persona pero como te dije es el respeto hacia la receta es el respeto hacia los productos es el respeto hacia ellos perfecto Antonio continuemos entonces con la receta porque ya estamos todos ansiosos de que salga el plato y poder verla y degustarla como está la yuca ya está abriéndose la yuca y vimos hasta el punto y vimos esta lista unos dos minutos más y terminamos el plato muy bien bueno cuéntanos paola como se siente estar en una plataforma tan grande como premios tiene caja verde o sea es un orgullo es un orgullo para el hotel sonesto y realmente reiteramos nuestro agradecimiento de ser parte de ser la casa de ser el hogar porque premios latinoamérica verde está aquí con nosotros gracias por conferir en nosotros o sea es la confianza que nos da de conferir en nosotros y estar en nuestras instalaciones y de aquí sea la plataforma que se lanza para los premios latinoamérica verde así es como hotel sonesta voy aquí nos sentimos orgullosos por supuesto formar parte de esto tan grande es un orgullo para nosotros de apoyar ese granito de arena de apoyar porque es un granito de arena pequeño pero de ser parte de este gran proyecto que nos orgullece y da gusto yo creo que es ser parte del cambio parte del cambio es importante y de que día a día nosotros vayamos mejorando y vayamos teniendo nuevas acciones que ayuden a la sostenibilidad porque realmente esta pandemia lo que nos ha enseñado es que tenemos que nosotros ser conscientes con el medio ambiente muy aparte con el medio ambiente sino también como lo habíamos dicho dar no solamente recesión también dar parte de ese medio ambiente también ser recíproco con él darle también lo que la madre tierra nos da también nosotros devolverle a la tierra por supuesto ahorita voy a agregar la albacora como ustedes pueden ver aquí tengo la albacorita una vez que ya está hirviendo y que cayuca ya está casi en su punto tú agregas el pescado ahora sí le agrego la sal ¿el pescado ya lo habías hervido al principio? al principio lo saqué para cocinar la yuca y para después de usar el pescado como decimos nosotros muy bien le agrego la sal sal en grano huele muy rico Antonio sal en grano que tengo como usted puede ver sal en grano sal en grano ya sal en grano pimienta no se le pone eso es al gusto de la persona perfecto voy a añadirle un poquito más de cilantro cilantro para que aromatice se ve tan fácil se ve fácil se ve muy fácil realmente es una receta yo creo que podemos preparar todos en casa y es deliciosa sobre todo y es nutritiva es saludable y se puede compartir con la familia muy bien vamos a prepararnos para servir perfecto ¿en qué lo vas a servir Antonio? tengo aquí tengo aquí unos unos chifles este es el acompañamiento los chifles me ayuda con un ají ají por favor un choc de ají voy a retirar esto muy bien la cebolla no le colocas la cebolla la vamos a colocar después de que tú lo sacas al final muy bien cebolla y cilantro sí tengo aquí cebita cilantro aceite Antonio no utiliza o le pusiste al principio solo aceite de oliva solo aceite de oliva aceite de oliva si no tengo aceite de oliva aceite de girasol aceite de girasol en lo personal yo trabajo en mi cocina trabajo con aceite de oliva aceite de girasol es lo que trabajamos nosotros el día a día como te dije dale al huésped al cliente esa sostenibilidad de un alimento totalmente sano producido totalmente sano muy bien es importante porque hay huéspedes que nos acompañan que están buscando eso y a veces eso de allí es un punto para la decisión de ellos donde hospedarse y son estas les puede brindar eso son estas hotel guayaquil aquí tengo bueno vamos a servir un momento que rico cebolladito pescadito yuca la yuca es de un tamaño considerable tiene que verse no es tan chiquita ni tan grande muy bien tengo un cebolladito muy bien aquí le voy a agregar ya está listo el encebollado entonces le voy a agregar agregamos la cebolla la cebollita esa cebolla no es curtida si está curtida con un poquito de limón con un poco de limón o sea la cortas y la cortas con un poco de limón y ese es el tín decorativo los platanitos muy bien delicioso Antonio y listo para servirse con la cocina tú la verdad es que se puede ver el profesionalismo de ustedes en la cocina de Hotel Sonesta y para el que desee se acompaña con ají con ajícito perfecto muy bien bueno bueno Antonio hemos finalizado la receta ha sido súper fácil hemos terminado yo realmente quiero agradecer nuevamente a Premios Latinoamérica Verde por brindarnos este espacio de poder compartir con ustedes la receta estrella del Hotel Sonesta Guayaquil Antonio tú más que nadie pues lo has vivido yo creo que nuevamente es un honor gracias Premios Latinoamérica Verde por darnos este espacio gracias por confiar en nosotros gracias por confiar en Sonesta gracias por confiar en GHL Hoteles gracias por estar aquí y como lo dije al principio ser parte de ese granito de arena que nosotros podemos dar de todo corazón como lo digo siempre cocinamos con el corazón cocinamos con amor y muchas gracias hasta una próxima oportunidad todo corazón gracias bueno muchísimas gracias nos despedimos gracias 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 gracias